que quedarnos en casa es la solución no sé qué tiene que pasar cuántos queremos 50 muertos diarios 100 muertos diarios para que se entienda que no pueden estar saliendo nos están llegando gente muy allegada a nosotros que no han respetado esa sana distancia y ahora están las consecuencias ayer hubo 17 casos nuevos de gente que murió entre ellos una persona que colaboraba en el gobierno y 72 casos nuevos de contagio que queremos que sea hasta dónde tiene que llegar para que se entienda y este mensaje va particularmente para los empresarios que están forzando a trabajar a la gente explotando su necesidad de tener un salario cuando saben perfectamente que su obligación es dejarlos ir para que estén sanos y salvos y luego reintegrarlos porque esa es la oportunidad histórica la ventana la ventana oportunidad que tienen los empresarios de demostrar que sí son seres humanos y que sí quieren a sus trabajadores pero el hecho de forzarlos a que vayan a trabajar inclusive en uno de los casos hasta poner cadenas para que no salgan eso es de la edad media entonces eso ya no se puede permitir ¡Gracias! ¡Gracias! -